¡Ven acá, tatatá! ¡Quiero un apretón de manos tuyo! Un apretón de manos daré Y lo haré porque quiero decir Que hoy estoy muy feliz Es genial ser feliz Un apretón de manos recibir Un abrazo yo te voy a dar Y lo haré porque quiero decir Que hoy estoy muy feliz Es genial ser feliz Un abrazo recibir ¡Déjame darte un abrazo patala! ¡Yo te voy a dar un abrazo patala! Un besito yo te voy a dar Y lo haré porque quiero decir Que hoy estoy muy feliz Es genial ser feliz Un besito recibir ¡Ay que delicia patata! ¡Es para increíble patata! Y un viva vamos a gritar ¡Viva! Y lo haré solo para decir ¡Viva! Que hoy estoy muy feliz Es genial ser feliz Siempre amigos vamos a ser ¡Viva!